Vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿vale? Entonces tú dices que este no te sale. Hay uno que me da una decimada, no sé por qué. Este sí se puede hacer por igualación, ¿vale? Despejo la I. ¿Estás de acuerdo o no? Que me he dejado los fones en mi casa. ¿Me pareces que te explotas? Me haces un préstamo con interés. No, te lo coges de aquí y me lo trajo uno porque se llevó un folio. Ah, esto es otro mío. ¿Ve? ¿Estás de acuerdo o no? No, no estoy entrando nada. Esto es igualación entre dos. Ya sustituyo en la otra. Y me queda. A ver, ¿quién te ha equivocado? Claro, tú. Este es el que yo me asolí. Te has puesto dos y es dos X. Te has puesto dos y ya está. El que has dejado ahí no tiene solución, ¿vale? Vale, y ya sé que esto lo has hecho por sustitución. Ya te voy a hacer de reducción, ¿vale? Vamos a hacerlo de las dos maneras que vamos a hacer ahora. Le dices a ti que es igual a uno y igual a dos, ¿vale? Me lo voy a inventar. Me lo voy a inventar. Deducción. Es que yo cojo. Y multiplico la primera ecuación por el coeficiente de X en la segunda. El numerito es el de adelante de la X. Vale. Y la primera, la segunda, por el coeficiente de X en la primera. ¿Esa es la segunda, se le hace igual? No. Lo multiplico por dos. ¿Se hace toda la inversa? ¿Para qué? Al multiplicar me queda 10X menos 15Y igual a 5. ¿Vale? Y 10X más 4Y igual a 24. Y al tener este igual que este, puedo restar las dos ecuaciones. Yo no sé restar, yo le cambio el signo a la de abajo y lo sumo. Y me queda, menos 19Y. ¿Y por qué le cambio el signo a la de abajo? Porque ahora tengo que restar. Pero como yo no sé restar, yo le cambio el signo y la sumo. Cambio el signo a esto y sumo. Y de ahí sale la I. Y luego para sacar la X me tengo que venir a una de las dos. ¿La da menos 1? No. Tengo que cogerme esta, cualquiera de las dos, y sustituirla ahí. 2X menos 3 por 1 igual a 1. 2X igual a 2, X igual a... 2X igual a 4, perdón. X igual a 2. Y ya está hecho. ¿Este va a sacar? ¿Por qué no da menos 1? ¿11 menos 19 es partido de 19 de la 1? No, este aquí pone menos. ¿Por eso? Bueno, ¿de 19 es partido de 19? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se le cambia el signo cuando pasa dividiendo? Vale. Bueno. 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 Gracias. Y ya está. Cualquiera de las dos te tiene que dar lo mismo.